Y yo haría cualquier cosa por ti. Cualquiera. Qué casualidad. Tú y yo también. ¡Muchachos, miren! ¡Es la Guerrera del Norte! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Por favor, Guerrera! ¡Por favor! ¡Mira! 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 Amiga, gracias por ayudarme. Amiga, no solamente lo hago por ti, sino también por mí. Sin la chamba de sabor a cumbia, también me quedo en la calle. Peor ahora que Alcides dice que todos los trabajos de los músicos ya los tomaron para las fiestas. Creo que voy a terminar manteniendo la casa yo solita. Pero al menos tú tienes experiencia, habilidades. En cambio, yo, yo... ¡Oye, oye, oye! Tú eres una cantante famosa. Y a ti se te van a abrir muchas puertas. ¿Ya vas a ver? Ojalá. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya, ya, ya! ¡Aléjame las malas vibras, ah! Ahorita somos mujeres empoderadas regias que estamos buscando chamba. Por favor. ¡Ay, a ver! Me muero. ¡Ay! ¡Mira esta! Se busca administradora en productora de espectáculos. ¡Me muero! ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginas una productora de espectáculos? ¡Calzadito para mí! ¡Soñadísima! ¡Ay! Me voy a postular por esa chamba. ¡Ahí está! ¡Qué genial! Ojalá yo también pronto consiga algo. ¡No! ¿Cómo que ojalá? ¡Tú ya encontraste! Porque tú me vas a acompañar. Ahora que estás libre, podemos aprovechar de repente que sale un choucito. ¿Tú crees? No lo creo. Estoy segura. Y si no pasa nada, bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. Qué maravilla tener amigas como tú en estos momentos tan difíciles. Ay, hermano. Tú siempre me vas a tener. En los momentos feos, en los momentos bonitos, en todos los momentos. Pero bueno, ahora hay que hacer mi currículo y también hacemos el tuyo. ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Panchita está bien? Sí. Tengo que cambiarme. Se me cayó la olla. ¡Ay! ¡Panchita! No te quemaste, ¿no? No, no, no. No, esa olla ya estaba fría. No creo en ti, yo listo traicionero. Julio. Gracias por venir. Hola, hijo. No te digan de alta. Nos vamos. Papá, no era necesario que vengas desde Quito. Yo estoy bien. O bueno, lo que se podría decir bien. Ven acá. ¿Y? ¿Cómo te enteraste? ¿Te mandaron a llamar o qué? Sí, me mandaron una paloma mensajera con un telegrama atado a la patita. Vine porque era mi deber. Tu papá ha venido a ayudarnos a todos. En momentos como este es donde más se necesita la familia. Yo no merezco estar en la familia. Ay, ay, ay. Es muy temprano para andar escuchando tonterías. Vamos, tienes que cambiarte. Con esa pata toda torcida no vas a poder caminar. Nosotros te llevamos. Si no quieres que de un puñete te quitemos todo lo de Karin Lindo. Escúchame. Tú te vienes conmigo. He alquilado un pequeño departamento. A menos que prefieras estar con tu mamá. No, no, no. No tengo cara para abrir mi mamá. Viejo. Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver esta creñita maravillosa. Muy bien. Ahí está. Un chip. No entiendo qué más quieres. Mario reaccionó y ahora por fin se va a ser responsable de su familia. Mira, yo no creo que alguien pueda cambiar así de un día para el otro. Bueno, después de todos los golpes que Mario ha recibido, a mí no me cuadra. Yo lo que creo es que él está rondando así para después venir y tratar de volver conmigo. Pero yo ni loca, ni muerta. Aunque él fuera el último hombre en la tierra, yo no volvería con él. Pero, ¿se te ha insinuado o algo? No, no es tonto. Yo lo conozco. Lo que está haciendo es tratar de meterse de a poquitos en la vida de todos para después. Ahí. Bueno, pero tampoco tienes una bola de cristal para ver el futuro. Por último, si te insiste mucho para regresar, lo mandas a rodar y listo. Ay, entonces no estoy loca. ¿Tú también crees que yo no debo volver con él? Pero claro que no, por supuesto que no. Después de lo que te hizo a ti, a tus hijos, a la familia. No, eso no se olvida. Hay cosas que una pareja puede arreglar conversando, ¿no? Pero eso no, ni hablar. Ahora, menos mal que tampoco necesitan ser pareja para que él pueda apoyarlos en los momentos más difíciles. Sí. Ay, gracias, Berenice. Gracias por aconsejarme y por escucharme. No. Necesitaba hablar contigo. Cuando quieras. Ya me voy. Me tengo que ir. Ya, mira. Gracias. No, no, no. Quédate nomás tranquila con la bebé. Gracias. Chao, chao bebé. Chao bebé. Chao bebé. Sí, veo que tienes experiencia en el campo del entretenimiento. Sí, bueno, no es por sobrarme ya, pero así me vea bastante joven. He trabajado años en el prestigioso Palacio de la Cumbia y también en Sabor a Cumbia. ¿Conoce un nuevo local? Ah, sí, el que se acaba de incendiar. Ay, qué piña. Sí, bueno, fue una desgracia. Pero bueno, yo ahí trabajaba en la administración, en el manejo de las redes, en las relaciones públicas, así que tengo mucha experiencia en el rubro. Sí, sí, veo que tienes estudios administrativos, pero no terminaste la carrera. Bueno, modestia aparte, tengo un montón de experiencia laboral y práctica. Con decirle que hasta podría enseñar en una universidad cómo administrar y cómo hacer crecer un local de shows así. Me gusta tu respuesta. Va. También tu seguridad. Yo, bueno, tampoco tengo una carrera y mira a dónde he llegado. Yo creo que tú y yo podemos trabajar juntos, ¿ah? De verdad que sí. Ay, bueno, entonces tenemos eso en común, que nos hemos preparado en la escuela de la vida. Entonces, ¿qué? ¿El puesto es mío? ¿Cuándo empezaría? ¿Y eres casada? ¿Tienes hijos? Eh, sí. Soy casada con un músico de la orquesta La Familia y tengo dos niñas. Bueno, nosotros éramos, no, quiero decir, seguimos siendo un grupo humano muy bonito, así muy unido, como una familia. Y trabajamos con artistas exclusivos, como, como Estrella López. ¿La conoce? ¿La soñadora? Sí, sí, sí. Sí, justo ella me está acompañando. Está aquí afuerita, porque también quiere cerrar así shows para Año Nuevo. ¿De verdad? ¿Está afuera? Sí. ¡Sí! ¡Hala pasar! Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo soy Estrella López. El gusto es mío, Estrella. Ay, Wanda me dijo que estás libre. ¡Rolanda! ¡Ah! ¡Si Rolly! Comé el primer vuelo apenas pude. ¡Para qué soy bueno! Para todo, viejo Pero primero quiero que me des un abrazo No sabes cuánta falta me has hecho, mi amor